Hola amigos, bienvenidos hoy a mi canal, a Ceras Cariño Vlogs, feliz viernes. Espero que todos hayan pasado una excelente semana y prepárense para este video vlog. Espero que les guste, no se olviden de darnos un like, comenten y suscríbanse. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que pasen un lindo día. ¡Suscríbete al canal! Su salsa de tomate lleva cebolla, jitomate también, que se va hirviendo y se va a consumir mucho del agüita. Ya de allí esto se prepara con un bolillo y le hacen como un repollito que va a ser mi cuñada. Así se acompaña. Hola, buenos días amigos, feliz sábado. Acompáñanos ahorita, estamos arreglando todo para ya irnos. Y nuevamente, good morning. Ahorita amigos es de madrugada y mi esposa ya está arreglando la hielerita. Aquí llevamos unas cosas. Y el pollito lo tenemos adentro, está hirviendo, lo vamos a llevar en otra hielera. Solo vamos nosotros, cuatro, mi hermano, mi cuñada y la bebé. Preparando esto. Y es mejor porque la gente... Bueno amigos, pasamos ahorita a desayunar a un McDonald's. Ahorita son las 6.48 de la mañana. ¿Qué pasó? Te limpiás de la mano antes de estarte tocando todo. Ahí está nuestra camioneta. Por lo menos este ya es nuestro desayuno. Ya vamos a comer ahorita, amiguitos. No, 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 no. That's the were the chauffeur of today. The idea is that we're here to go. Here to go. Is your coffee good? Mm-hmm. Are you doing this? ¿Vale? 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 ¿No lleva a tren? ¿Vale? ¿En dónde? ¿Vale? ¿Herifa de Hambácado? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Llegamos amigos al mar! ¡Vente! 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 ¡Hasta allá! ¡Estamos nosotros abajo del puente! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Vente! ¡Suscríbete! ¡Vente! 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 Estamos esperando para entrar a una tiendita Pero los inteligentes de mi esposo y mi papá Lo trajeron, ¿verdad, papá? Yo, ¿dónde lo dejaste? Imagínate, imagínate Ahorita, amigos, aquí vamos de vuelta Mi esposo y mi papá se fueron para allá arriba ¿Y Yesenia? Ahorita vamos, amigos, a buscar el baño Mira qué bonito ¿Te estás divirtiendo? Sí ¿Dónde dejaste a tu esposo y tu retoño? Allá quedaron jugando ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Estamos en la playa Cure Beach, aquí en North Carolina. Esta playa, he venido desde que estaba bien chiquitita. Solo esta playa prácticamente conozco, amigos. No he ido, no he sido mucho de andar en diferentes lugares. Nos encanta este lugar. Aquí es el nombre de la playa, miren, amigos. Cure Beach. Seguimos aquí, amigos. Estamos descansando un ratito. Nos vamos a ir hasta más a ratito. Mi esposo todavía sigue allá arriba pescando. Nomás dos pescados han agarrado, pero ahí se quieren estar. Ni modo, yo estoy aquí un rato descansando. Aquí, amigos, entramos a esta tiendita a ver que allá vamos. La tiendita, miren, amigos. Esta es la tiendita. Todavía aquí andamos, amigos. Solo fui a agarrar unos recuerditos. Y ahorita voy de vuelta aquí para la playa junto a mi mamá, porque mi esposo, como les dije, y mi papá andan pescando. Y ahorita aquí vamos. Ya llegamos a nuestro destino, amigos. Bien caliente. Está rico la brisa, miren. Ya se está poniendo aquí. ¿Cómo? Sí. Pues ya quedaron dichas. Ya vamos a recoger para irnos. Porque teníamos el parqueadero solo para ocho horas pagado. No sé si me miran. No creo que no. Así. Sí, bueno, amigos, ya. Como les digo, estamos recogiendo para irnos. Mis sandalias son esas sucias. Las voy a lavar allá. Tenía mucho ahora. Y con contarles que solo ¿cuántos pescados agarraron? Diez. Mentiroso, dos pescaditos. истico que aún hacemos. Sabi, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh my God! 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 Oh my God! ¡Oh my God!